hola que tal yo soy pedro gas y bienvenido a la parte 4 de coleccionables de halo infinite aquí continuamos la misión normalmente llámate a basus entre por el láser de minería y continuó la misión normalmente ya estamos aquí cuando vemos a adjunto en resolución y nos van a desbloquear un audiolog automáticamente una vez continuamos con el arco de la campaña ya estamos en la siguiente sección donde está el pelican derribado justo cuando llegamos a esta sección vamos a escuchar una torre de desterrados aquí de las de propaganda sonando entonces simplemente nos vamos a dirigir hacia ella y la vamos a destruir desde este mismo punto donde destruimos la torre vamos a movernos un poco hacia el norte aquí va a ver un buen de naves destruidas simplemente vea si acá vas a ver que se encuentra un audiolog aquí tirado en algún punto de esta grabación mi obs como que se murió pero no pasa nada no hay pierde desde este mismo punto donde obtuvimos este audio de la una cc vamos a movernos un poquito más hacia arriba que es de hecho este más hacia adelante donde está un núcleo espartán entonces igual si el camino no hay ningún pierde desde este punto vas a irte hacia la izquierda vas a girar y te vas a ir por estos este escombros hasta llegar a un pequeño orificio en la pared que está aquí y aquí adentro hay otro audio de la un ss regresando al núcleo espartán anterior ahora vamos a irnos hacia el otro lado en lugar de ir hacia la izquierda vamos a irnos hacia la derecha y vamos a encontrar otro audio que está aquí metido en uno de estos cuartos yo no mate aquí a los enemigos así que tuve que ir rápido pero si tú los matas no habrá ningún problema moviéndonos de sección vamos a estar aquí con una de las torres antiárea si te das cuenta es la que está hasta la derecha del mapa esa es la primera que vamos a empezar a destruir yo antes de destruirla decidí agarrar los coleccionables tú puedes hacerlo después no pasa nada simplemente para que te ubiques y veas dónde estoy y en qué cuarto se encuentra el audio desterrado desde este mismo punto donde agarramos este audio desterrado vamos a ir por acá arriba y vamos a rodear yo aquí no mataba enemigos entonces tengo que rodear por arriba de la montaña pero tú si quieres ve directo a la cueva que se encuentra del lado derecho de este cañón antihario sabrás que es la cueva correcta porque habrá una luz verde y luces rojas en ella simplemente dirígete ahí y toma el núcleo espartano tomando como referencia a este mismo núcleo vamos a salir por aquí vamos a ir acá arriba de donde estaba y habrá un pelican estrellado simplemente dentro de él va a haber un audio de la un ss así que entra y agárralo y si te diste cuenta también hay una torre de propaganda muy cerca de aquí se escucha sin ningún problema entonces nuestro siguiente coleccionable es esta propaganda que está aquí ahora estoy en un audio de desterrados pero ya me moví hacia el siguiente cañón como puedes ver ya destruí el anterior estoy justo abajo antes de subir para todos esos vatos cuya inteligencia espacial no sirve como pueden ver ahí está el elevador estoy en el cuarto que está a la izquierda no hay ningún pierde así que espero lo obtengas ahora aquí ya subimos estamos cerca del núcleo espartan como puedes ver estoy en esta parte del mapa para que te ubiques aquí es donde está el cañón antiaéreo puedes verlo sin ningún problema entonces simplemente ven por este lado entra a este cuarto donde va a haber varios enemigos y obtén tu núcleo espartan una vez limpiamos esa sección nos podemos mover un poco más hacia el lado izquierdo hacia abajo y encontrar este núcleo espartan que se encuentra en esta sección del mapa no hay pierde te muestro un poco las diferentes zonas que están cerca para que te ubiques desde este mismo núcleo espartan ahora vamos a irnos hacia atrás vamos a seguir el camino hacia la montaña y vamos a escalarla aquí voy a utilizar mucho el gancho y bueno simplemente en la cima de esta montaña vamos a encontrar un audio de la un sc y un francotirador modificado como puedes ver desde este punto está muy cerca una torre de propaganda voy a utilizar el francotirador que conseguimos para destruirla aquí no hay ningún pierde simplemente acércate y destruye la torre ahora vamos a continuar con el camino desde este punto donde destruimos la torre de propaganda vamos a irnos hacia la izquierda y vamos a ir por hacia atrás vamos a dar media vuelta y vamos a dirigirnos hacia todo este punto porque desde aquí podemos encontrar otra torre de propaganda y podemos utilizar el francotirador para destruirla para los últimos tres coleccionables vamos a estar en el tercer cañón el cual nos falta destruir aquí como puedes ver me fui muy loco e ignorando a todos los enemigos porque justo a la izquierda del elevador vamos a encontrar este núcleo espartán ahora para que no haya pierde ya estoy aquí justo en el cañón este estoy literalmente arriba de él si tú quieres ubicarte mejor haz lo mismo vas a treparte él y vas a poder ubicar este pequeño casillo espartán que está al lado de una caja de estas desterradas con varios árboles no hay mucho problema de cómo ubicarlo también te puesto hacia dónde está apuntando el cañón para que sepas dónde estamos y nada nuestro último coleccionable es justo desde este punto como puedes ver ahí está el casillo espartán vamos a ir hacia acá abajo a esta estructura y está el audio de desterrados y bueno muchas gracias por ver ya sabes que yo soy pedro gas y nos vemos en la quinta parte ahora para los que se quedan al final del vídeo tengo comida así que no sé cuándo salga la quinta parte así que aguanten barajo adiós